Estamos ya con José Luis Romero Hicks, el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato y lo decíamos el otro día que vino José Luis. Bueno, gracias por estar acá, José Luis. No, hombre, encantado. ¿Qué es el espacio pensante del PRI? Digamos, tú decías el think tank, como es esta fórmula en inglés, ¿no? Pues mira, yo decía más bien, decía una fábrica de ideas, pero sí, este anglicismo de think tank es una buena descripción. Me parece que la Fundación Colosio tiene un mandato muy claro, precisamente para estar generando el tipo de ideas que nutran el debate, pero no sólo el debate, digamos, político-legislativo o el debate de la gente en el poder, es el debate de las ideas más amplias. Por eso la Fundación Colosio trabaja con universidades, la Fundación Colosio trabaja con otros partidos políticos, con otras organizaciones también, fábricas de ideas de otros partidos políticos, porque sin duda, y lo veíamos hoy cuando despertamos con la noticia de Europa... No, algunos nos dormimos con la noticia. Bueno, yo me dormí, fíjate que a mí me pasó algo muy parecido a lo que me pasó el 5 de junio, me dormí con una fotografía y me desperté con otra totalmente diferente. Pero bueno, viene esta idea de que la democracia es el derecho en ocasiones a tomar decisiones erróneas, y creo que la Fundación Colosio es esta bisagra de una asociación civil que está pegada al PRI, asociada al PRI, en donde hay valores democráticos y hay valores de gobierno, y hay análisis de problemas que van más allá de la coyuntura en la cual nos gusta participar. El PRI tiene también un instituto de capacitación, y ese instituto de capacitación se dirige exclusivamente a los militantes. Y la Fundación Colosio es un lugar de encuentro con gente que está interesada en la cosa pública, como dirían los abogados, en los temas que nos son pertinentes a todos. Leí tu discurso con el cual tomaste protesta a un grupo de integrantes de la Fundación Colosio. A 26 de los 46 municipios, a las filiales de 26, sí. Y bueno, escuchaba conceptos muy críticos de lo que está pasando en Guanajuato, de este cuarto de siglo de gobiernos panistas, con indicadores y con cifras muy claras. Algunas las hemos difundido aquí porque provienen de estudios del INEGI, y de instituciones diversas, de observatorios que hay en el país ya. Pero, bueno, ese es un diagnóstico. Y al ser parte de un partido político, estar asociado a él, ¿no debería ese diagnóstico también nutrir la acción política? O sea, si esa es la fotografía que están viendo quienes se dedican a analizar la realidad con elementos profesionales, ¿los políticos de este partido no deberían tomar eso para plantear otras rutas? Fíjate que cuando yo tomé la Fundación Colosio hace poquito más de un año, en las reuniones que he sostenido yo con los diputados de la fracción del PRI, porque pues ahí sí habría un conflicto de interés tratando de ser asesor de todos los diputados. Ahí sí la Fundación pues tiene un mandato muy claro hacia los PRIistas. Pero yo le comentaba a los legisladores PRIistas que la Fundación Colosio estaría presente a petición de parte, no de oficio. Esto es, el trabajo de la Fundación Colosio como fábrica de ideas es un trabajo que a mí me gustaría pensar que sí nutre a la política, pero a final de cuentas los políticos pueden allegarse ideas de quien sea y de quien quieran. En ese sentido no veo yo... O actuar sin idea. Bueno, eso ya es. Eso ya es editorial, eso ya lo dijo Arnoldo. Pero creo que sí, cuando estuve yo aquí con Jorge Castañeda en la última ocasión, yo ponía un ejemplo en donde creo yo que el PRI ya tuvo una incidencia importante. Propositiva, digamos. Esto es, la Fundación Colosio en reunión con la fracción del PRI recomienda y así lo deciden los legisladores por iniciativa de idea de la Fundación Colosio el solicitarle al señor gobernador que en el paquete fiscal debería de presentarse reuniendo los requisitos formales de ley, de ley local y de la ley general en la materia, a la cual están obligados hasta los municipios, aunque sea una ley general de tipo federal. Se enlistó y se le invitó al gobernador que su paquete fiscal reuniera todo ese tipo de requisitos en función de que Guanajuato ocupaba el último lugar en transparencia presupuestal, empatado en el lugar 31 con Michoacán. El paquete que finalmente recibimos los guanajuatenses como opinión pública, como analistas y el propio Congreso, me parece que fue bastante completo. Esto es, sin ningún antecedente en la Administración Márquez, habían recibido los tomadores de decisiones en el Congreso ni la opinión pública, tanta información en cantidad y en calidad. ¿Cuál fue el resultado? Que Guanajuato pasó del lugar 31 al lugar 5 en el Índice Nacional de Transparencia Presupuestal. Nuestro trabajo o el trabajo de los legisladores como oposición es ser parte del gobierno. Y yo a veces les comento que se les olvida o se nos olvida a los priistas, que sobre todo los que forman parte del Congreso, que forman parte del gobierno, a veces se refieren al gobierno como algo separado de la oposición. Y la oposición tiene un papel importante y creo que el papel importante, si me permites inclusive hasta medio ligeramente subrayarlo, Guanajuato hoy en Transparencia Presupuestal ocupa el quinto lugar nacional gracias a que el PRI supo ser oposición que enriqueció y que permitió a los guanajuatenses tener un presupuesto en el 2016 que se está ejecutando. Entonces, regresando a tu pregunta, creo que no es la función de la Fundación Colosio tomar un papel político preponderante más allá de lo que le corresponde dentro de su propio partido. Creo que perderíamos inclusive... Nadie por eso decía que se convirtiera en acción política a través de los políticos, no a través de la Fundación. Exactamente. Ojalá yo lo hubiera dicho. Porque luego... Bueno, en el juego constante de opiniones no vemos en algunos de los políticos destacados del PRI en Estudianto en Guanajuato, esta claridad que tú mostraste en tu discurso. También lo digo yo y también es editorial. Pero bueno, déjame pasar a otra cosa. A ver. ¿Cómo están las instituciones nacionales? Oye, gracias por leer el discurso. Fue un discurso que yo... que lo escribí con un colega de la Fundación, un joven estudiante de Derecho. Fue de los discursos que más he yo gozado en escribirlo. Y en decirlo, pues. Y en decirlo, porque me parece que contiene una buena dosis de reflexión. No sólo para los pristas, sino para todos los guanajuatenses. Y luego creo que no lo publicamos, eso estuvo mal. Pero bueno, lo podemos sacar como un editorial tuyo, firme. El tema que está de la situación nacional, tras la renuncia de Luis Donaldo Colosio... No, 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 de Luis Donaldo Colosio. De Manlio Fabio, el trono de su paisano. Estábamos sobre la Fundación Colosio. ¿Cómo deja al partido en este momento? ¿Cómo se repercute en Guanajuato? ¿Cómo se repercute en Guanajuato? Fíjate que yo le he estado pensando mucho, como todos los pristas, tenemos muchas tradiciones políticas. Voy a poner una como ejemplo. Como que cuando un político prista se lanza a una candidatura y pierde, como que lo enterramos para siempre. Cuando en realidad en otras democracias, el perder una vez, pues es tomar vuelo para una segunda, una tercera, o hasta una quinta, o Abraham Lincoln, que hasta la quinta ganó y ganó la presidencia, o el caso de Enrique Peñalosa en Bogotá, en Colombia, en donde primero pierde, agarra vuelo y ahora gana. Lula. Lula, Lula también. Y otra de las tradiciones es echarle toda la culpa al presidente del partido. Entonces, creo yo que Mario Fabio, de manera responsable respecto a esta cultura, digamos, siente la obligación de renunciar. Yo no pienso así. Yo soy de los que piensan que no debió haber renunciado. Yo soy de los que piensan que el 5 de junio ganó la democracia y perdió la clase política de todos los partidos en diferentes dosis. Y creo yo que culpar, sobre todo en estas 12, en donde 8 cambiaron de signo, o sea, hubo, por eso es un triunfo de la democracia, creo yo, hay 8 de 12 estados que registran una alternancia, y echarle la culpa al presidente de un partido o echarle las glorias al presidente de otro es un poco muy de nuestra cultura política, pero que no defiende ningún tipo de análisis. Yo creo que, al contrario, el haber tenido 12 estados con muy fuertemente competidos, le dio a Manlio la mejor cualificación para las tres elecciones que tenemos en el 2017, por fin. Ya aprendió. Ya había aprendido. Ya había aprendido. Él tomó la decisión. ¿Y cómo deja al PRI? Y bueno, pues, deja al PRI. Escuchaba yo a Pilar, que creo que hizo una descripción desde el punto de vista del PAN muy buena. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que en estas elecciones hubo varios mitos que se fueron desentrañando. Bueno, el primero de ellos es que el PRI perdió todo. Y no, el PRI no perdió todo. El PRI de 12 estados ganó en 5, o la coalición PRI-Verde-Panal ganó en 5 estados. ¿Recuperó alguno? Recuperó a dos. ¿Y Sinaloa? Sinaloa yo la pondría muy entre comillas, porque creo que Maloba ha gobernado más como PRIista y cercano al PRI, pero bueno, formalmente sí. Pues mira, la verdad es que nunca se vendió como gobernador del PRI, no fue transfuga en el momento. Él arrancó y terminó como del PAN. Entonces yo creo que... Pero sí, sí reconozco tu reflexión. Pero bueno, el PRI recuperó dos estados. Yo creo que en el balance, más bien como yo lo cuento, es que la coalición PRI-Verde-Panal ganó en 5, el PAN ganó en 4 y la coalición PRD-PAN ganó en 3. Inclusive cuando ves todos los mapas de colores, a Quintana Roo se lo ponen de amarillo y no de azul, curiosamente. Entonces, el que más ganó fue el PRI. No dejo de reconocer, y repito mi tesis, ganó la democracia y perdió la clase política. Otra manera de verlo es que de los congresos locales, la coalición PRI-Verde-Panal ganó en 7 de los 12. Pero déjame hacer otra reflexión. Es que a lo mejor Malio no renunció. O su renuncia no se produjo de un acto de reconocimiento de la derrota. Fíjate que yo estaba, a mí me agarró fuera de, vengo llegando, estaba yo en España, hubo algunas manifestaciones que le pedían que no se fuera. A mí me hubiera gustado que él se esperara más tiempo, porque sin duda creo que fue un gran presidente del PRI. Y sí, bueno, evidentemente la fuerza política de Malio lo hace, él es un factor dentro del PRI, y hay muchas conjeturas de su futuro. Lo vi en unas fotos muy cercanas a nuestra presidenta en estos momentos, ya él como expresidente, creo que le abona a la unidad. Porque lo que, otra cosa que aprendimos, por ejemplo, en estas elecciones, es que todo mundo dice que al PRI le conviene que voten pocos. Y los tres estados donde ganamos muy bien, en Oaxaca, en Hidalgo y en Zacatecas, fueron las votaciones más copiosas por encima del promedio. Entonces, bueno, creo que estas elecciones están desenmascarando varias cosas. O la fotografía se está moviendo y se sigue moviendo. La fotografía se está moviendo. No está estática nuevamente. Así es. Y me parece que el PRI, bueno, en el balance es el partido que más votos recibió. Sí por coalición, pero más del 42%. Si le quitamos al verde y al panal, pues sigue teniendo un que te gusta, un 34, 35. Si se toma esta radiografía como punto de partida hacia el 2017 o el 2018, si sin la coalición el PRI tiene más de 35%, no es un mal porcentaje en la democracia, en una democracia con casi 10 partidos. Y con coalición tiene 42%, no es un punto de arranque muy débil. En los estados donde el PRI no triunfó, quedó como segunda fuerza. Ese es un dato también muy importante. O sea, en donde perdió, perdió por poco, salvo Tamaulipas, digamos que ahí sí sucedió algo que nadie se esperaba ni las encuestadoras. Pero en tres estados perdió por menos de cuatro puntos porcentuales, lo cual no es una derrota electoral, es simplemente no alcanzó. No es una debacle. No es una debacle. No veo yo... Sí entiendo que ahorita el triunfalismo del PAN y... Bueno, el propio Ricardo Anaya se fue a dormir, pensó que habían ganado más de tres, así lo dijo, y ya cuando despertó, pues bueno, supongo que es metafórico porque no se fue a dormir. Pero a ver, hay estos temas. Por ejemplo, adentro del PRI hay una sucesión, hay una lucha por la sucesión. Mali era un jugador, hay otros jugadores. Esto también no solamente se interpreta en función a los otros partidos, sino también internamente. Incluso hay un rumor, Mali puede ser candidato presidencial aún sin el PRI, dicen algunos, bueno, o buscando otras opciones. Así es. O puede jugar la asociación periodista sin ser presidente del PRI. Pero tenemos a dos partidos políticos, PRD y PRI, con movimientos internos en sus dirigencias. Está el caso de que el PRI sigue siendo un partido presidencialista, ahora incluso formalmente más que antes, porque el presidente forma parte de su consejo político de forma destacada. Así es, ex oficio. Y tenemos un PAN que creo que le sirvió la percepción de que ganó, estoy de acuerdo contigo en que no es una cuestión absoluta, sino muy relativa, pero su presidente salió fortalecido. Incluso repuntó en las propias encuestas internas de su partido. Todo esto, ¿cómo lo lees de cara a lo que viene? El año que entra, el Estado de México, que siempre es un bastión importante, y luego la lucha interna de los partidos por la asociación. Y ustedes son el think tank. Mira, yo creo que el... ¿Qué va a vivir México? Fue un golpe psicológico, porque el 5 de junio nos fuimos a dormir pensando que habíamos ganado cuando menos ocho estados. Y nos despertamos con otra realidad. Eso me parece que psicológicamente nos retrajo, pero ya están pasando los días y se están decantando las cifras. El PRI ganó el 48% de las 500 y pico presidencias municipales que se disputaron. No es una mala cifra. Casi la mitad de los municipios los ganó el PRI. Ganamos en siete estados en los congresos locales. Pero es como la Liga Española. Nadie se acuerda de quién fue el segundo lugar. ¿Te acuerdas de quién fue el segundo lugar? Lo entiendo. Lo entiendo. Sin embargo, una vez que se van decantando las cifras, creo yo que el PRI no va a ser percibido como esa derrota que inclusive los medios y los analistas estuvimos dando en los siguientes días. Lo que el PRI va a tener que pensar es en cuál es evidentemente el perfil que se requiere. Va a tener que pensar si se va en coalición con el Verde y el PANAL como le dio resultado en estas últimas elecciones. Yo en lo personal no veo por qué no. O sea, no hay una diferencia. La relación sigue muy sólida. En la agenda política no veo diferendos ideológicos que pudieran obligar a que se separen. Entonces, bueno, yo lo primero que veo es una coalición en el 2017, en los tres estados donde va a haber elecciones. En el Estado de México el PRI es particularmente también fuerte a nivel gobernador. El gobernador tiene muy buena reputación pública. En las encuestas sale muy bien señalada su gestión. Y me gustaría pensar que evidentemente la sucesión en el Estado de México va a tener una interpretación muy importante hacia las lecturas del 2018. Veo al PRI, precisamente por lo que tú dices de Manlio, que sigue en el PRI. Mencionaba yo hace unos minutos, hoy sale una foto, él a un lado de la presidenta. Carolina. En donde este símbolo de unidad es muy importante, porque una de las cosas que quedó clarísimo, como ya lo sabíamos, pero siempre se confirma, si los partidos o las coaliciones no dan la señal de una unidad, evidentemente que van a perder. Y hay un riesgo muy importante. Hace rato platicábamos de Sinaloa y de Oaxaca, en donde inclusive dudábamos de si realmente en Sinaloa el gobernador había sido del PAN. Hubo alternación. Una de las cosas que sucedieron el 5 de junio es que yo creo que en esos dos estados, en Oaxaca y en Sinaloa, el reto de que funcionen los gobiernos de coalición es muy grande. O sea, en los sistemas presidenciales, como el nuestro, las coaliciones se forman para ir a las elecciones. No vayas muy lejos, aquí Bárbara Botella con el PRI verde. En los sistemas parlamentarios las coaliciones se forman después de que nadie obtuvo una mayoría. Entonces nadie compite electoralmente en coaliciones, la coalición es para formar gobierno. Y creo que uno de los retos hacia el 2018, evidentemente es que ya vamos a tener coaliciones PRI-VERDE-PANAL, en donde va a ser muy importante para el PRI y para el verde y para el PANAL, formar buenos gobiernos, en donde no hay esta costumbre, no tenemos esta costumbre parlamentaria de decir, bueno, si gané yo con el verde y con el PANAL, vamos a encontrar una agenda común, vamos a repartir la cartera de los ministerios, en el sistema parlamentario o de las secretarías en el nuestro y vamos a formular un plan de gobierno que atienda a las necesidades de los militantes de las tres fuerzas, en mi ejemplo, para poder hacer una administración pública y llegar al 2018 como en gobierno. Haría falta que se viera a las fundaciones Colosio de cada lugar y que los políticos les hicieran caso. Porque los políticos son muy pragmáticos a la hora de los acuerdos. Sí, bueno, es que el sistema presidencial es un sistema que se destaca por su frescura. Esto es, en los temas presidenciales, una persona totalmente desconocida puede en un periodo muy corto llegar a ser inclusive presidente de su país. El caso de Obama, por ejemplo, es el más reciente. El caso de Fujimori es otro caso también muy importante. El caso de Fox, aunque Fox ya tenía más tiempo en la política... Pero era un calderón que era desde niño legislador, era un político recién llegado, tenía una década. Sí, claro, Fox es otro ejemplo. Y en las Américas nos hemos ido, salvo Belice y Canadá, nos hemos ido por estos sistemas presidenciales que le dan frescura y que le dan oportunidad a los ciudadanos de llegar y participar activamente en la política y con posibilidades. En Europa, nadie en la calle puede llegar a ser primer ministro si no tiene una militancia. Oye, José Luis, vamos a platicar del tema de Guanajuato la próxima vez que te invite. ¿Te parece? Me parece muy bien. Porque hoy nos fuimos por el tema nacional. Orale. Y hasta el Brexit lo comentamos. Pero Guanajuato también es interesante, aunque hay tiempo para seguirlo revisando. Yo le agradezco mucho a José Luis Romero, prista presidente de la Fundación Colosión Guanajuato, que esté con nosotros y que lo esté cada vez más seguido. Gracias. Al contrario. Vamos a una pausa. Está Fito Ponce en el teléfono porque va a hacer su análisis semanal. Hoy tenemos la mesa de interlínea con Miguel Alonso Raya, que ya está por aquí. Quédese con nosotros. Seguimos.